Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx Soy Luis Enrique Sánchez y lo invito a estar bien informado Encuentran hombres sin vida atado de manos y con bolsa en la cabeza en Miravalle El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado a la madrugada en calles de Miravalle Se pudo conocer que el hallazgo se realizó al cruce de la calle José Segura y Artes Plásticas en Guadalajara De la misma forma se informó que el cuerpo presentaba diversas lesiones y estaba atado de manos y una bolsa en la cabeza Se pudo saber por elementos de la policía municipal que presenta huellas de haber sido estrangulado El cuerpo fue levantado y trasladado por personal de ciencias forenses al descanso para su identificación Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández En operativo policía con Ajijic desarticulan banda de secuestradores Liberan a dos personas, detienen a cinco y abaten al cabecilla de la banda Una banda de secuestradores que tenía el control de este delito en la zona de Ajijic, Chapala y Jocotepec Fue desarticulada por parte de al menos cien elementos de diferentes corporaciones federales Y estatales, quien en el operativo abatieron al jefe de la banda y detuvieron a cinco integrantes más Además de que liberaron a dos personas secuestradas Informó Marisela Gómez Cobos, encargada de despacho de la Fiscalía General La funcionaria indicó que la Unidad Especializada de Combate al Secuestro Recibió una denuncia por la privación de la libertad de una mujer y un empresario Por quienes pedían una fuerte cantidad de dinero Por lo que luego de investigaciones Se acudió al lugar donde se llevaría a cabo la negociación y el pago del rescate En el establecimiento, lugar en donde se iba a llevar a cabo la negociación y pago del rescate de las víctimas Se montó un operativo a fin de poder aprender a los integrantes de esta banda Pero al sentirse descubiertos, los presuntos delincuentes comenzaron a disparar a los elementos de la Fiscalía Quienes repelieron la agresión Ahí fue donde se detuvieron a los involucrados Y Pablo Daniel N. o Rodolfo N. de 35 años, líder de la banda Aprovechó para intentar darse a la fuga Por lo que lo siguieron y fue abatido Exactamente a espaldas de donde se ubique su hotel Donde se llevó a cabo la detención de algunos de los integrantes Donde al ingresar, al subir a esta zona despoblada que es Serrana Iba en huida y lesionado uno de los integrantes que es el cabecilla Y se logra allí detectar Él iba armado al ingresar a esta zona Empieza a hacer detonaciones tanto a personal de la Fiscalía Como al aéreo que tenemos Apunta hacia nosotros y es abatido Esta banda habría participado en al menos ocho secuestros En la zona de la Ciénaga Para Noticel.mx Sandra Ballesteros Detienen a sujeto con arma de fuego en Los Olivos de Tlaquepaque Fue en la colonia Los Olivos Donde elementos de la Policía Municipal de San Pedro, Tlaquepaque Lograron la detención de un hombre que portaba un arma de fuego Se trata de Omar N. de 27 años de edad El hecho se registró por la avenida 8 de Julio y prolongación González Gallo Cuando los uniformados observaron a un hombre en actitud evasiva A bordo de un Volkswagen Golf modelo 1993 Por lo que de inmediato le marcaron el alto Al realizarle la inspección corporal Se le encontró un arma de fuego tipo revólver calibre 38 La cual estaba abastecida con seis cartuchos útiles al calibre Por lo que de inmediato los oficiales procedieron con la detención Para Noticiel.mx, Luis Everardo Los sorprenden cuando robaba casa en el fraccionamiento Valle de los Molinos en Zapopan Policías de Zapopan detuvieron a un ladrón de casa habitación en el fraccionamiento Valle de los Molinos Los uniformados sorprendieron al hombre escapando de un domicilio en los cruces de Arena y Ontario El dueño de la casa manifestaba que al arribar a su domicilio escuchó ruidos al interior Por lo que pedía el apoyo para la verificación A su llegada, los uniformados se percataron que un sujeto trataba de darse a la huida Llevando consigo equipo de cómputo y cableado Monto que fue recuperado Por lo anterior, el servicio completo fue remitido ante el agente del Ministerio Público Para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal Para Noticiel.mx, Luis Everardo Fue encontrado el cuerpo de un hombre en carretera a Colima Presenta estallamiento de cráneo El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años Fue encontrado en el kilómetro 57 de la carretera libre Colima-Guadalajara El cadáver presenta estallamiento de cráneo y exposición de masa cefálica Las causas de la muerte del hombre no han sido especificadas Sin embargo, al parecer podría tratarse de una caída desde cierta altura no especificada de un automotor Elementos de la Policía Federal se hicieron cargo de la investigación Para Noticiel.mx, Luis Everardo Encuentran camioneta en llamas en brecha de Tala Reportan dos desaparecidos Sobre una brecha en San Juan de los Arcos, en el municipio de Tala Fue encontrada una camioneta tipo estaquitas que ardía en llamas Los ocupantes del vehículo son reportados desaparecidos desde el primero de octubre Los dos desaparecidos son vecinos del municipio de Ameca Miguel Morales de 57 años de edad y Narciso Gutiérrez de 37 años de edad Ambos fueron reportados como desaparecidos desde este lunes Para Noticiel.mx, Luis Everardo Baleana ex esposa e hijastra de Hilario Elayín Ex alcalde de San Blas y candidato a gobernador Madre e hija fueron baleadas en su vivienda tras el ataque La hija falleció en lo que parece un intento de asalto Ambas damas están señaladas como el ex esposa e hijastra Del dos veces alcalde de San Blas, Hilario Elayín Patricia de 50 años y Estefanía de 26 Arribaron a su domicilio en Tepic De un auto estacionado descendió un sujeto Que con arma en mano les exigió sus bolsos Pero ello derivó en un forcejeo Estefanía logró abrir el cancel para ingresar a la cochera Pero en ese momento recibieron los balazos Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Perdió la vida persona hallada golpeada en un motel Fue reportado como muerto el hombre que fue salvajemente golpeado en un motel de la huerta La causa del fallecimiento fue por una intoxicación Y no por las lesiones que presentaba su cuerpo El hoyo exiso respondía al nombre de Oscar Y se informó que padecía de sus facultades mentales Y acudía a terapia Según sus vecinos, constantemente llegó a auto lesionarse en su cuerpo Para Noticiel.mx, Isaac Pérez Detienen homicidio de periodista en Chiapas La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que fue cumplimentado en la orden de aprehensión En contra de Juan David N. Por el delito de homicidio calificado en agravio del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez El imputado se encuentra puesto a disposición del juez de control Por dos delitos más Homicidio en grado de tentativa perpetrado en el municipio de Yajalón Y homicidio calificado cometido en Ococingo Por estos últimos hechos Ha sido presentado ante la autoridad judicial Y permanece recluido en el penal de Lamate En los próximos días se realizará la audiencia inicial Del proceso por el homicidio de Mario Gómez En la cual Los representantes de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio Presentarán los datos de prueba correspondientes Para solicitar la pena más alta en su contra Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Hasta aquí llegamos con la información Lo invitamos a que se mantenga siempre informado En nuestras redes sociales Y el portal Noticiel.mx